Viernes de la doceava semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo del 1 al 4. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo otra gran multitud. De pronto se le acercó un leproso. Se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes curar. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole, si quiero, queda el curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no lo vayas a contar a esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar su curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer, con el capítulo séptimo de Mateo, terminamos de leer el sermón del monte. Ahora, con el octavo, iniciamos una serie de hechos milagrosos, exactamente diez, con la que Jesús corroboró su doctrina y mostró la cercanía del reino de Dios. Las obras que él hace curando enfermos y resistiendo muertos, va a ser la prueba de que en verdad viene de Dios. Si no creen en mis palabras, crean al menos a mis obras, dice Jesús. Las sanaciones no son pruebas intrínsecas de una doctrina o una misión, sino que son ya la realización parcial y concreta del reino de Dios. Al sanar, Jesús lo hace presente, liberando a toda la persona y a todas las personas. Los relatos de sanación siguen un esquema básico. Diálogo con el enfermo y efecto en el que asiste o se entere. Se ve la necesidad de creer y confiar en Jesús para disponer a su gesto liberador. Todos los relatos sin ópticos suponen o conducen a una fe en Jesús. A veces Jesús mismo la pide, otras las descubren en los gestos de la gente. O la suscita con sus preguntas. En ocasiones subraya que es la fe la del enfermo la que ha sanado. La fuerza liberadora del reino de Dios no tiene fronteras. Por eso Jesús se acerca en primer lugar a tres necesitados, que simbolizan la marginación en aquella sociedad. Los enfermos contagiados por su enfermedad. Las mujeres por la opresión de una cultura patriarcal. Y los paganos por su exclusión del pueblo de Dios. Esta vez cura a un leproso. La curación de este buen hombre es breve y confiada. Le dice, Señor, si quieres puedes limpiar. Y Jesús la hace inmediatamente eficaz. Le toca, nadie podía ni se atrevía a tocar a estos enfermos. Y la sana por completo. La fuerza salvadora de Dios está en acción a través de Jesús. Jesús le devuelve a aquel hombre la salud y la dignidad, de forma que queda integrado en la convivencia social, como una persona normal. Por eso Jesús lo envía a que vaya al sacerdote. Era el trámite legal que había que cumplir, para que nadie le pudiera echar nada en cara. Jesús elimina todo lo que margina, excluye o divide a las personas. Sobre todo cuando la exclusión tiene su origen en leyes, en normas establecidas por la religión. Este es uno de los ejemplos de lo que significa reconocer realmente quién es Jesús. El leproso de nuestro pasaje sabe con certeza que Jesús puede curarlo. Ha visto en él la presencia poderosa de Dios. Por ello le dice, si tú quieres. Es bueno que de cuando en cuando nos preguntemos de nuevo, ¿cuál es la imagen que nos hemos forjado de Jesús? ¿Es verdaderamente Dios para quien todo es imposible? La respuesta es importante, pues si consideramos a Jesús, al que proclamamos como nuestro Señor, verdaderamente Dios, entonces su palabra tiene poder. Sus promesas se realizan. Si lo reconocemos como verdadero Dios, nuestro trato con Él estará basado en la confianza amorosa, pues sabemos que si Él quiere, todo cuanto nos parece necesario, nos será dado para testimonio de su amor entre nosotros. Jesús sigue queriendo curarnos de nuestros males. Todos somos débiles y necesitamos su ayuda. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Tiene el más deseo de curarnos que nosotros de ser curados. Jesús nos toca con su mano como al leproso, nos toca con los sacramentos, nos incorpora a su vida por el agua del bautismo, nos alimenta con el pan y el vino de la cuarestía, nos perdona a través de la mano de sus ministros, extendida sobre nuestra cabeza. Los sacramentos son fuerza que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Además, tenemos que ser nosotros como Jesús, acercarnos al que sufre, en extender nuestra mano hacia Él, tocar su dolor y darle esperanza, ayudarle a curarse. Somos buenos seguidores de Jesús y, como Él, salimos al encuentro del que sufre y hacemos todo lo posible por ayudarle. En este tiempo de la pandemia, si la Iglesia viviera el Evangelio, la Iglesia sería un motor potente de solución para estos problemas. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.